Oigo al pueblo y voy a obedecer. Es el triunfo que queremos, un nuevo comienzo con Rosselló. Papapara, papapara, papapapararara. Papapaparararararara, papapaparararara. Tú los ames, lo tenemos con Rosselló. Es el triunfo que queremos, un nuevo comienzo con Rosselló. No tenemos, no tenemos, no tenemos por los señores, es el tiempo que queremos, por los señores. La esperanza tiene un nombre, el futuro es un camino, una nación inteligente, con un líder diferente. Por las calles, por los pueblos, que se entiende esa esperanza. De un futuro en Puerto Rico, que nos dé felicidad. Lo sé yo, lo sé yo, con la fuerza de este pueblo, el futuro es lo sé yo. Con la fuerza del pueblo, pero lo sé yo va a ganar. Con la fuerza del pueblo, nuestro triunfo seguro está. Con la fuerza del pueblo, hacia el triunfo con dignidad. Con la fuerza del pueblo, por la paz y el ideal. Con la fuerza del pueblo, los sellos va a ganar. Porque este pueblo unido, tiene la estabilidad. Porque el 3 de noviembre, votaremos por los señores. Con él trabajaremos, por un Puerto Rico mejor. Con la fuerza del pueblo, pero los sellos va a ganar. Con la fuerza del pueblo, nuestro triunfo seguro está. Con la fuerza del pueblo, con la fuerza del pueblo. Con la fuerza del pueblo, con la fuerza del pueblo. Con la fuerza del pueblo, los sellos va a ganar. Porque este pueblo unido, tiene la estabilidad. Porque el 3 de noviembre, votaremos por los señores. Con él trabajaremos, por un Puerto Rico mejor. Con él trabajaremos, por un Puerto Rico mejor. Con él trabajaremos, por un Puerto Rico mejor. 4 años más, 4 años más, con Rosselló y la Palma. 4 años más, Puerto Rico regresando. Con un líder con visión, caminando hacia el futuro. Con un buen gobernador, Rosselló. 4 años más, 4 años más, 4 años más. 4 años más, con Rosselló y la Palma. 4 años más, con la tarjeta de salud. Puerto Rico está mejor, mano dura con el tripe. Con la Palma y con Rosselló, Rosselló. 4 años más, 4 años más, con Rosselló y la Palma. 4 años más, más empleo para todos. Y mejores en un carrión. Con Rosselló y la Palma, Puerto Rico está mejor. 4 años más, 4 años más. Rosselló y la Palma, vamos a ganar. Vamos a ganar, vamos a ganar. Rosselló y la Palma, vamos a ganar. Rosselló y la Palma, vamos a ganar. Vamos a ganar, vamos a ganar. Con Rosselló y la Palma, vamos a ganar. A ganar volveremos, pero Rosselló sí cumplió. A ganar volveremos, pues cumplió lo que prometió. A ganar volveremos, todo el pueblo con Rosselló. Con la fuerza del pueblo, volverán a gobernación. Lo bueno no se cambia, Puerto Rico tiene el mejor. Demostró que se puede, nuestro gobernador. El 5 de noviembre, votaremos por Rosselló. Con él trabajaremos, por un puertorrito mejor. A ganar volveremos, Pedro Rosselló sí cumplió. A ganar volveremos, pues cumplió lo que prometió. Con la fuerza del pueblo, con la fuerza del pueblo. Con la fuerza del pueblo, con la fuerza del pueblo. Lo bueno no se cambia, Puerto Rico tiene el mejor. Demostró que se puede, nuestro gobernador. El 5 de noviembre, votaremos por Rosselló. Con Rosselló, progreso yo, con Rosselló, gobernador. Con Rosselló, progreso yo, con Rosselló, gobernador. Mi gente está preparado para el progreso, Rosselló sabe de eso. Llegó la hora del progreso, con Rosselló. Hay más empleo, seguridad, salud y movimiento. Y Puerto Rico se pone más contento con Rosselló. Llega el progreso, llega el progreso. Ahora sí, que el progreso yo, vamos a triunfo con Rosselló. Yes, ahora sí, que el progreso yo, vamos a triunfo con Rosselló. Yes, ahora sí, que el progreso yo, vamos a triunfo con Rosselló. 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 Ahora sí, que el progreso yo, vamos a triunfo con Rosselló. Yes. ...riqueño, oportunidad de un empleo digno y dándole a todos el justo derecho a la salud. Se hace patria luchando contra el crimen y el enemigo de las drogas y protegiendo a nuestros niños. La patria no se hace hablando, la patria se hace trabajando. Sigue el nuevo comienzo, Puerto Rico, hoy hacemos esta patria trabajando, con azúcar, con esfuerzo, progresar, juntos seguiremos el nuevo comienzo. Lo mejor está por venir. Puerto Rico, con la fuerza de todo nuestro pueblo, con peor los señores, sigue el nuevo comienzo. Puerto Rico, con los señores, sigue el nuevo comienzo.